Durante millones de años antes del dominio del lenguaje verbal de parte de nuestros ancestros, dependíamos casi totalmente de la comunicación no verbal. Por las razones anteriores, todo persuasor debe dominar antes formas de comunicación de forma eficiente, tanto la verbal como la gestual. ¿Pero qué podemos transmitir mejor a nivel no verbal que de forma verbal? Es una buena pregunta. Todos los aspectos emocionales y afectivos de una relación social se comunican mejor por los canales no verbales, eso es claro. Por ejemplo, esos aspectos no verbales como la confianza, confianza en lo que vendemos y en nosotros mismos, la sinceridad, esto lo logramos con la prosodia y lenguaje corporal, la calidad percibida sobre nuestro producto o servicio, las garantías que ofrecemos. Todas estas cosas se comunican más y mejor no verbalmente. Sería un error cuando persuadimos y parecemos un profesor de escuela que suelta un discurso memorizado. Cuando no manejamos prosodia y manejamos el mismo tono. Cuando expresamos falta de pasión por nuestro producto y servicio. Cuando no activamos emociones en nuestros clientes. Bueno, y ahora miremos cómo sería el uso adecuado de la técnica no verbal. Para lograrlo debemos, primero, hablar de forma relajada, sin nerviosismo, algo rápido, pero no demasiado. Segundo, usar el tono de voz suave, agradable, pero firme. Tercero, aplicar un pitch boca al medio, nunca un pitch agudo. El pitch agudo activa la ínsula y la amígdala cerebral, que son las áreas relacionadas con el miedo, el riesgo, el peligro y la desconfianza. Cuarto, hablar desde el diafragma, desde la parte baja del abdomen, no desde la garganta. Quinto, nunca olvidar al hablar de aplicar mucha prosodia, que significa el uso de la pronunciación y la acentuación correcta. Es esto lo que activa las emociones más profundas. Imaginémonos un narrador deportivo con voz plana, no generaría emociones. Investigaciones sobre percepción de la velocidad en el habla durante las ventas indican que los persuasores de habla rápida consiguen más ventas y son percibidos como más conocedores del producto y servicio, como más seguros respecto a la capacidad del mismo negociador. Pero debe haber velocidad, pero no mucha, porque tampoco puede parecer una habla relacionada con el nerviosismo, que también es rápida. Se debe combinar un tono relajado sin perder velocidad. Revisemos los tips para la comunicación corporal. Uno, postura relajada. Dos, buen contacto visual. Tres, utilizar gestos congruentes con el discurso. Cuatro, manejar adecuadamente las manos. Cinco, tener escucha activa cuando el cliente está hablando. Sexto, estar con la sonrisa social. Esa es una sonrisa que vamos a ver más adelante. Hablemos de la postura corporal. La postura corporal grita millones de cosas sobre nosotros. Esta comunica a nuestros interlocutores si estamos relajados, nerviosos, tensos, enfadados, tristes. Por tanto, debemos cuidar mucho la postura corporal. Y si nosotros somos confiables, honestos, transparentes, previsibles, también se va a comunicar por la postura corporal.